Are you ready? Hola a todos, comunidad de instructores de Oye Systems. Estoy acá para invitarlos al próximo entrenamiento de Oye Step que se va a estar realizando este domingo 5 de agosto. Así que si estás interesado, bajá la ficha de inscripción desde nuestra página web o de la página de Facebook. O si necesitas mayor información, comunícate al número de teléfono que figura al pie de la pantalla. Los espero. Chau, chau.